No solamente a mí, a otros vecinos de al lado de mi casa, también se le entró el agua, se le mojó todo. A mi vecina y a la otra vecina también se le mojó. ¿Y qué es lo que perdió? Todo perdió, ella también perdió, estoy igual que yo porque no nos dio tiempo a nada. ¿Cómo fue? Fue de golpe, o sea, no nos dio tiempo a levantar nada. Cuando nos mudó la vuelta, todo se llenó, se inundó rápido. ¿Colchones, todo? Sí, colchones, flasada de ropa de chico, todo se mojó. ¿Y qué van a hacer ahora? No tenemos dónde ir, así que ahora no van a ver el querballo. ¿Se asustaron mucho? Sí, la señora también tiene sus hijos, todo el al lado. ¿Cuántos hijos tiene? Creo que uno, y yo también estaba mal, todo fue rápido. ¿Zapatillas, ropa? Sí, calzada, la mercadería, todo se mojó. La mercadería, los muebles, todo lo que tenía, todo se mojó. Frazada, colchones, ropa de los chicos, todo se mojó. ¿Y qué pensó en ese momento usted? Y a ti nada, saca todo lo que pudo, pero no se pudo sacar nada. Todo se fue de golpe, todo se fue de golpe, todo se fue de golpe. Está con barro, agua, todo. ¿Intentaron sacar el agua con bomba? Sí, sí intentaron, pero lo dejaron porque igual seguía lloviendo. Y dijeron que para hoy iban a sacar la bomba de vuelta, iban a sacar el agua, pero como está lloviendo es imposible, yo creo que es imposible.